Música Hay nada más injusto que el día sin parrillero Estamos cansados de la restricción del parrillero hombre Porque la moto fue comprada para llevar a dos personas Estas restricciones nos tienen cansados Por eso este jueves 13 a las 5 de la tarde Desde Cocoroyo en la calle 50 Estamos convocándonos a todos los motociclistas A una gran caravana Demostrándole al gobierno que no estamos de acuerdo Con los decretos restrictivos que nos vienen sancionando injustamente